Con un gran artista, que yo lo admiro, y siempre pues está con nosotros, su cuadro, los cuadros que nos decoran este maravilloso estudio aquí en Azteca Tucson, que bueno, pues Víctor Navarro. Hola Leti, mucho gusto, mucho gusto volver a estar con ustedes aquí en Azteca y con nuestra obra con Leti. Ay, sí, sí, muchísimas felicidades, porque de verdad eres un orgullo local. Eres un orgullo local porque tienes un talento que realmente te admiramos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y aquí están mis obras, que están aquí desde hace un año con nuestra obra con Leti. Es un gran espacio, la verdad, un honor para mí tener mis pinturas aquí. Es un honor tenerte aquí, tener todo, bueno, parte de tu arte. Víctor, ¿estudiaste algún arte o cuándo descubriste eso de que te gustaba dibujar? Bueno, y la verdad yo lo descubrí cuando tenía cuatro años, y después cuando me vine a Estados Unidos de México, de Guadalajara, empecé a estudiar un poco más lo que es la pintura en middle school, high school, y ya en la Universidad de Arizona fue donde saqué mi diploma en Bellas Artes, y ahí empecé una carrera de artista profesional alrededor del mundo. ¡Wow! ¿Alrededor del mundo? Sí. Entonces, ¿cuántos países has presentado tu arte? Pues ya, sí, la cantidad no sé, pero he puesto en Canadá, en Dubái, en México, en Cuba, en Tailandia, en Alemania, en varios, varios países. ¡Ay! ¡Felicidades, felicidades! ¿Y cómo te diste cuenta qué dibujo era tu arte, era tu pasión? Pues mira, esto es una trayectoria donde vas evolucionando como artista, ¿no? Yo como en mi experiencia, como fui creciendo, al principio pintaba más figurativos, y ahora estoy más en lo abstracto, como puedes ver acá, más expresivo, más emociones, colores. Y a la vez, estoy ahora mezclando más figurativos en lo abstracto, y estoy haciendo una nueva colección que se llama Sonora, querida, por el amor que le tengo al desierto de Sonora y a nuestra cultura local, y este es lo que vamos a ver hoy aquí en Pintando en Vida. Bueno, hablando de Sonora, les mando un saludo muy cordial a toda la gente de Sonora. A ver, ¿y ahora quién nos vas a pintar aquí? Porque del transcurso de 30 minutos aquí en el programa, pues vas a tener una sorpresa para nosotros. Pues vaya que va a ser de verdad un performance, va a ser una pintura sorpresa, que es mágica a la misma vez, y va a ser basada en el tema de Sonora, querida. Sonora, querida. Y bueno, pues un saludo muy cordial a toda la gente de Sonora.